Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia de prensa de hoy, 25 de marzo, sobre el estatus COVID. Recibimos el mensaje del ministro de Salud, Daniel Salas. Buenas tardes a todos los compañeros de gobierno, todos los presentes y que están sintonizados. Al 25 de marzo tenemos un registro de 201 casos positivos por COVID-19, con un rango de edad que va entre los 2 a los 87 años. Se trata de 84 mujeres y 117 hombres, de los cuales 183 son costarricenses y 18 son extranjeros. Tenemos casos en 39 cantones de las 7 provincias. Por edad tenemos 177 adultos, 17 personas mayores y 7 menores de edad. Se han descartado hasta la fecha 1.684 personas. Dos han sido dadas de alta. Tenemos 8 en este momento en proceso de ya análisis para ver si se dan de alta. Y se contabilizan dos lamentables fallecimientos que ya lo hemos indicado son hombres costarricenses de 87 años. Tenemos 6 personas que se encuentran internadas, 4 de ellas están en cuidados intensivos y en ese sentido yo quiero hacer un llamado porque es cierto que ya hemos reiterado que las personas adultas mayores son de las más susceptibles de complicarse. Pero que tenemos otra lista de personas, muchas de ellas con factores de riesgo que no son el estatus de ser una persona mayor y que están en riesgo también de complicarse de tener una enfermedad grave. Así que yo quiero hablarle también a las personas más jóvenes que piensan que con ustedes no es el tema. Sí, también es con ustedes. Recordemos que en nuestro país en mayores de 20 años tenemos aproximadamente un 15% de personas con diabetes mellitus, con azúcar en la sangre y un 30 o más por ciento de personas mayores de 20 años que tienen presión alta y que son factores que pueden complicar la enfermedad sin hablar de otras, como ya lo hemos indicado, problemas, otros problemas cardiovasculares o problemas pulmonares crónicos como el asma incluso. Así que vuelvo a indicar, tenemos que ser solidarios con los adultos mayores y protegerlos mucho más a ellos, pero vean que ya tenemos personas en unidad de cuidados intensivos entre los 35 y los 50 años. Así que no solamente es el hecho de cuidarnos todos porque tenemos que cuidar a los adultos mayores, sino cuidarnos todos porque también esto puede afectar gravemente a personas más jóvenes. También quiero hacer una indicación que tanto el presidente como mi persona hemos firmado una nota dirigida al director general de la OMS, al doctor Pedro Sabanón Guebreyesus, solicitándole que la OMS promueva que los diferentes países o empresas que tienen tecnologías patentadas para combatir el COVID-19 las pongan voluntariamente a disposición en un solo conjunto y que los demás países podamos hacer uso de esas patentes ya liberadas para fabricar o producir, por ejemplo, medicamentos, respiradores, cualquier tecnología que sea de utilidad en combate contra el COVID-19. Esa es la intención que se busca con esta nota. Así que es un esfuerzo también que hace Costa Rica para tratar de que tengamos más herramientas, más prontas para combatir el COVID-19 y que esperamos que la OMS haga ese acogimiento positivo y que pueda hacer ese llamado abiertamente a todos los países e industrias que puedan tener ese tipo de tecnologías patentadas y que hagan esa liberación voluntaria para poder todos unirnos aún con más fuerza para combatir el COVID-19. Recibimos el mensaje de la ministra de Educación, Giselle Cruz. Buenas tardes a todos y a todas. Comunicarles que estamos haciendo la entrega de los paquetes de alimentación en los centros educativos y quiero iniciar también agradeciendo a las juntas de educación que hacen ese trabajo voluntario y que ahora están en todos los centros educativos en elaboración de estos paquetes para entregas a las familias en coordinación con los directores de los centros educativos a que también se les agradece todo ese trabajo que están realizando. Hemos habilitado durante toda la semana para la entrega de los paquetes. Entonces, garantizamos la entrega de estos paquetes a todos los niños, niñas y jóvenes que son beneficiarios de este servicio, del servicio de comedor. Así es que vamos a continuar esta semana con la entrega de estos paquetes. Asimismo, hemos habilitado a las juntas de educación para que le compren al CNP o a un proveedor privado que pueda también sufrir estas necesidades de las juntas de educación para hacer la entrega a todos los beneficiarios del servicio de comedor en nuestros centros educativos, tanto desde el preescolar hasta la secundaria. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, nos da su reporte. Sí, muy buenas tardes. Para informarles que, bueno, como ya todos saben, ayer empezó a ponerse en marcha la restricción vehicular nocturna. Empezó a las 10 de la noche y finalizó hoy a las 5 am el día de hoy y de igual forma y así seguirá consecutivamente. Debemos informar que en la operación que se desarrolló el día de ayer entre los diferentes cuerpos de policía, la Policía de Tránsito, Policías Municipales y las Policías del Ministerio de Seguridad Pública, se hicieron 274 partes a personas, de los cuales 159 son por la restricción vehicular a la medida sanitaria y 115 que las personas incumplieron varias medidas a la vez. El día de hoy vamos con lo mismo. Esperaríamos que esta cantidad de infracciones se reduzcan porque todos los costarricenses debemos acatar esta disposición con las excepciones que ya se han publicado y que se conocen ampliamente. Además, respecto a algunas consultas de algunos medios de comunicación, el tema de los extracontinentales, debemos aclarar que se está haciendo una coordinación regional de todos los países del sector centroamericano para establecer un tránsito, un cordón, un pasadizo humanitario. Sin embargo, aclarar que a este momento no han ingresado, como un dato que se dio de 2.600 personas, repito, no ha ingresado. Se está haciendo una coordinación regional, pero en las circunstancias en este momento no hay movilización. Básicamente eso es lo que hay que informar desde seguridad. Don Michael, tal vez, tomando en cuenta que usted se tiene que retirar de la conferencia, si nos puede dar el mensaje sobre el manejo de los datos y los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública. Sí, correcto. Hoy recibí varios mensajes vía WhatsApp donde aparentemente un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública había generado alguna información sobre los datos que ya se acaban de oficializar acá. Vista esa circunstancia, vamos a proceder al análisis de las circunstancias desde el punto de vista legal y se procede a la apertura de un proceso administrativo disciplinario para investigar, bueno, que fue lo que ocurrió, pero debemos recordar a todas las personas que los datos que se manejan son confidenciales y se harán públicos hasta el momento que se hagan las conferencias de prensa como ha sido lo habitual estos días. Gracias, don Michael. Como les decía, don Michael se debe retirar para continuar con su agenda. Recibimos en este momento a doña Victoria Hernández, perdón, Ministra de Economía, Industria y Comercio. Gracias. Mucho. El micrófono, la interés. Felices sueños. Gracias. Recibimos el mensaje de Renato Alvarado, Ministro de Agricultura, quien nos habla sobre el suministro de alcohol en gel, del FANAL. Muy buenas tardes a todos y todas. Lo que primero quisiera aclarar es esto. La FANAL es quien distribuye el alcohol y vende el alcohol en este país. Quien realmente produce el alcohol son los ingenios que están incorporados en Laica, que es la corporación que produce, que agroña a todos los azucareros. En segundo lugar, quiero decirles que tenemos el suficiente alcohol. En este momento, la FANAL cuenta con un millón de litros de alcohol y lo que usualmente, en periodos normales, se utiliza en la FANAL para distribuir son alrededor de siete millones de litros de alcohol anuales. Hemos hecho una reserva para garantizarle a la caja el que tenga el suficiente alcohol en esta situación de emergencias. Y para ello hemos hecho una reserva de un millón quinientos mil litros de alcohol. El consumo anual de la caja en estados normales no supera los quinientos mil litros. Por ello, entonces, estamos haciendo una reserva que nos garantiza más de un año de reserva de alcohol para atender la emergencia. Con los restantes millones de litros de alcohol, que rondan los nueve millones de litros de alcohol, estamos atendiendo la demanda de la industria nacional, que es quien fabrica el alcohol en gel y utiliza el alcohol para hacer algunos otros productos de desinfección que podemos ver en el mercado. Para ello, tenemos entonces nueve millones de litros que estamos distribuyendo en este momento de una manera eficiente y muy rápida para todas las empresas que requieren el alcohol. El tiempo en que estamos durando para hacer las entregas a los diferentes camiones que llegan a solicitar alcohol no supera los treinta minutos y estamos trabajando de lunes a domingo para hacer estas entregas mediante un proceso de citas para hacerlo ordenado y más eficiente. En estos últimos días hemos aumentado la entrega de alcohol en un 492% a las industrias y esto demuestra que el alcohol está siendo puesto en el mercado de parte de la FANAL. Hicimos una negociación extraordinaria, como les decía anteriormente, con Laika para poder abastecernos de este alcohol y estamos en un trabajo conjunto con Laika, que es quien produce el alcohol para ver la posibilidad de obtener más alcohol, si es posible, para poderlo tener en resguardo de esto. Además, una de las acciones que hemos tomado rápidamente es el envase en cinco litros y en un litro de alcohol que la FANAL está sacando en estos momentos para tener un envase diferente. Tenemos conocimiento de que algunas empresas han tenido dificultades con los envases, pero que estamos previo a resolverlas en estos días. Eso es básicamente decirles que efectivamente tenemos el alcohol suficiente, hemos hecho los resguardos suficientes de alcohol que estamos produciendo. Finalmente, quiero decirles que los agricultores siguen produciendo la comida de los costarricenses en el campo, no hemos detenido la producción nacional de alimentos y los instamos a que consuman productos nacionales, frescos, para ayudar así a los agricultores que son quienes están trabajando, generan riqueza, generan empleo en el país y eso nos va a ayudar a reactivar la economía. Recibimos el mensaje de Doña Victoria Hernández, Ministra de Economía, Industria y Comercio. Gracias, muy buenas tardes. Saludos a mis compañeros. Siempre en la misma línea de lo que tiene que ver con el mercado del alcohol, hemos venido desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, trabajando de forma muy coordinada con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la FANAL en tres líneas. Una es el tema de los precios. Habíamos hecho un estudio inicial de mercado para ver si podíamos, o existía posibilidad regular, tanto alcohol en gel como líquido, jabón líquido, jabón antibacterial líquido y en barra y toallitas desinfectantes. Una vez que terminamos el estudio, el mercado, digamos que se acomodó. Entonces nos concentramos en el abastecimiento de alcohol, en las dos modalidades. Siendo así que a veces pareciera ser que hay 24 empresas en el país que producen alcohol en gel y hay otra cantidad importante de empresas que producen alcohol líquido. Entonces estamos profundizando en la industria, en coordinación con FANAL, cuánto compran estas empresas, cuántos productos hacen a base de alcohol, porque en realidad la idea es priorizar la venta del alcohol que llega a FANAL desde la ICA, que además se rectifica y se destila para que se convierta en alcohol de fricciones o para que sea el alcohol base del alcohol en gel. Estamos profundizando en esos estudios para entender esa cadena de abasto y garantizarle a la gente que exista producto en anaqueles. Con relación al precio, estamos haciendo verificaciones en el transcurso de esta semana, viendo que el precio sea el precio justo y moderado y si volvemos a detectar una conducta, digamos que no es la deseable de cara a los consumidores, ya les voy a decir cómo lo van a comparar, procederíamos a regular el precio. Los precios van a estar publicados a partir de hoy a las 2 de la tarde, lo que es cuánto cuesta el alcohol, el alcohol multiuso, lo que se conoce como el alcohol de fricciones, ese va a estar publicado en la página web del Ministerio de Economía. Entonces, para que las personas también, si bien es cierto cuando un producto no es regulado, no se puede denunciar ante un incumplimiento, si recibimos, digamos, denuncias que no son las formales, en qué lugares se está colocando el precio del alcohol a un precio superior. Yo creo que eso sería. Recibimos por último, para entrar a un periodo de preguntas, el mensaje de Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costa Ricanos del Seguro Social. Muy buenas tardes. Esta semana seguimos en el tiempo programado para la apertura del hospital Senare, que va a estar reconfigurado para atender solo pacientes de COVID-19. Este hospital entrará en funcionamiento con 1,350 funcionarios, trabajando en tres turnos, 24-7. Así que estaremos informando sobre el momento exacto de esa apertura, pero todo sigue en pie para eso. Han habido algunos comentarios sobre la línea 905 Mi Salud para solicitar la entrega a domicilio de medicamentos. Aparentemente, el día de ayer hubo una saturación de ese número telefónico. En base a eso, nosotros hemos aumentado el número de agentes que atienden llamadas y también hemos ampliado el horario para atender llamadas de las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Si quisiéramos pedirle a todos los usuarios, este número de teléfono es para, en la opción 4, es para solicitar la entrega de medicamentos, no para responder preguntas sobre el coronavirus. Para eso, hay otro teléfono que es el 1322-1322. Ahí le pueden responder todas sus consultas sobre coronavirus. Pero este número, 905 Mi Salud, opción 4, es solo para solicitar la entrega a domicilio de medicamentos de forma gratuita, mediante lo que ya anunciamos ayer, que es el convenio entre la caja, Budget Car Rental y Correo de Costa Rica. Así que, por favor, utilicen los números correctos para las funciones correctas. También quisiera anunciar que el día de mañana la Caja Costarricense de Seguro Social va a estar lanzando con el app del EDUS, que ya muchos de ustedes ya lo han descargado, una nueva funcionalidad. Esa funcionalidad es para el abordaje de coronavirus, COVID-19. Va a permitir ingresar síntomas y administrar su riesgo y el riesgo colectivo de la comunidad ante esta pandemia. Así que el día de mañana estaremos haciendo una teleconferencia para explicar, en términos ya más didácticos, cómo es que se utiliza ese app, que ha sido descargado ya más de 1.3 millones de veces en nuestro país. Entrando al periodo de consultas, varios medios nos preguntan sobre los laboratorios aprobados para realizar la prueba COVID. ¿Cómo van a fiscalizar el Ministerio de Salud estas pruebas de laboratorio? Y si ellos tienen exactamente la misma prueba que ejecuta Incienza. Y que si solo ejecutan las pruebas que les envía el Ministerio de Salud. Don Daniel. Sí, los laboratorios que por el momento tienen aprobación para hacer la importación de los kits para la prueba corresponden a la BIN y Bíblica. Eso no indica que pues obviamente cualquier otro ente que cuente con autorización del Ministerio de Salud para fungir como servicio de salud privado en los diferentes modalidades, pues puede hacer la solicitud. La prueba que tiene Incienza es una prueba específica que sigue un protocolo, que es un protocolo de Berlín. No es la misma prueba. Sin embargo, sí se han hecho análisis que cumple con lo que yo he indicado anteriormente, parámetros de calidad en cuanto a la sensibilidad y especificidad de la prueba, que eso lo que significa es básicamente que no van a tirar resultados que son, digamos, negativos cuando deben ser positivos o positivos cuando deben ser negativos. En realidad aquí ya lo hemos dicho muy claramente, se está condicionando de acuerdo al reglamento de vigilancia de la salud que tienen que notificar inmediatamente, detecten un caso o que tengan un sospechoso, lo tienen que notificar inmediatamente al Ministerio de Salud. Si no lo hicieron de esa forma, automáticamente se les suspende el permiso de utilizar la prueba porque aquí tenemos que tener el sistema de vigilancia bien sintonizado, bien sincronizado y tenemos que hacer las actuaciones epidemiológicas oportunamente. Así que cualquier retraso en la recepción de un paciente que cumpla con la condición de sospechoso o que ya esté confirmado y que no tengamos esa información de forma oportuna, se les autorice inmediatamente a utilizar esa prueba. Doña Giselle, nos preguntan que si se ha contemplado adelantar las vacaciones de medio año para así de esta forma poder concluir con éxito el curso lectivo. Nosotros estamos haciendo valoraciones para determinar algunos aspectos. Recordemos que ampliamos el curso lectivo hasta el 23 de julio y las vacaciones de 15 días están estipuladas por el código como vacaciones, pero sí estamos haciendo una revisión para todo el ajuste del calendario escolar. Tal vez precisemos, Doña Giselle, porque indicamos 23 de julio. En realidad estamos hablando de que se extiende hasta diciembre. 23 de diciembre se extendió el curso lectivo. Perfecto. Nos consulta Multimedios. Doctor Román, circulan redes, videos de supuestos pacientes que han huido de hospitales y que al parecer tienen COVID-19. Si nos puede dar una declaración al respecto. Bueno, de eso no tenemos ninguna información. Definitivamente es algo que atendemos y las personas que están hospitalizadas están ahí por una razón, porque no solo son positivos, sino sintomáticos, tienen condiciones para estar en un hospital y de eso no tenemos información. Sin embargo, hacemos un llamado a toda la ciudadanía de que actuemos responsablemente de acuerdo a nuestro estado de salud siempre. Don Daniel, nos preguntan del semanario si los fumadores corren más riesgo de sufrir complicaciones si son contagiados por coronavirus. Bueno, en eso ya hay un estudio muy grande que brindó el CDC de China en donde indica que, recordemos los factores de riesgo más prevalentes para afirmar con gravedad por COVID-19 son la hipertensión, que el fumado es un factor de riesgo muy importante para desarrollar hipertensión y que muchas de los cánceres y enfermedades pulmonares crónicas se asocian con el fumado. Entonces, en realidad, el tabaquismo, sí, como propulsor de los factores de riesgo, ya conlleva justamente un factor de riesgo y además de que las personas fumadoras, fumadores crónicas, tienen un asunto y es que se empiezan a barrer los mecanismos de defensa normales de la vía respiratoria y son más propensos a infecciones. Entonces, también, desde ese punto de vista, sí son más susceptibles de enfermar gravemente por COVID-19, pero sobre todo, la relación estadística que se ha hecho es que, como factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y de las enfermedades pulmonares crónicas, incluidos algunos cánceres, claro que sí, es un factor de riesgo para esos factores que sí se han visto mucho más frecuentemente, digamos, afectados en el sentido de enfermedad grave. Doña Victoria, ¿cuáles medidas se están adoptando para el apoyo de las MIPIMES ante el COVID-19? Muchas gracias por la pregunta, porque realmente la omití por informar solamente los temas de alcohol y también omití mencionar que hemos estado abordando la industria y, en ese sentido, por instrucción del presidente, vamos a profundizar más, así que las industrias que producen alcohol normal y alcohol en el no se extrañen, pero además, probablemente los llamamos directamente desde el despacho. Con las MIPIMES hemos creado, bueno, una mesa interinstitucional de trabajo que aglutina todas las instituciones públicas que están vinculadas al tema, digamos, del emprendimiento y la gestación. Aquí estamos, ya rehicimos todo un replanteo de, digamos, de acciones de cortísimo plazo, como el ya, el esta semana, como bien lo planteaba Don Renato, en el lado agrícola, una campaña nacional que invite a nosotros los costarricenses a comprarle a la microempresa nacional. Necesitamos generar una contención. Por otra parte, hemos venido destinando recursos desde el sistema Banca para el Desarrollo, donde estamos ofreciendo moratorias a los usuarios del sistema que van entre 6 a 9 meses y periodos de gracia, así como desde Fodemipime y Banca estamos articulando lo que hemos llamado la adecuación de préstamos para capital de trabajo. Muchas personas en su tarea cotidiana de sostener su empresa han identificado la posibilidad de abordar el servicio de entrega como se conoce como el Express o profundizar en el tema de las nuevas tecnologías o requieren acompañamientos específicos y para ampliar o diversificar su servicio y lograr llegar con su producto o su servicio a los hogares de las personas costarricenses. Entonces, también venimos trabajando en la implementación de esos programas de acompañamiento que la PYME necesita. Necesitamos las PYME de cerca, realmente las necesitamos muy cerca del Ministerio de Economía, muy cerca de las instituciones tipo INDER, Ministerio de Trabajo, Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU, Ministerio de Ciencia y Tecnología, PROCOM, Instituto Costarricense de Turismo y nosotros. Esta mesa es coordinada por el Ministerio y la verdad que ya, bueno, ya instalamos esta sesión, la primera sesión y me parece a mí que se me está manejando desde el Vice Ministerio entonces podemos impulsar y conocer más las necesidades en materia de fondos, acompañamiento, plataformas tecnológicas, estamos lanzando, apoyando el lanzamiento de lo que se llaman los centros comerciales virtuales conocidos como los marketplaces. Entonces, yo creo que venimos accionando varias cosas que generen contención y que nos ayuden a sostener estas pequeñas empresas en este tránsito. Muchas gracias por la pregunta. Don Román, nos consultan si los funcionarios del Hospital San Juan de Dios cuentan con los implementos de limpieza para poderle hacerle frente a esta labor y además de que el martes falleció una adulta mayor que tenía un año de estar hospitalizada. Tras su muerte, el Ministerio de Comunicación indicó que le realizarán pruebas para determinar si la causa fue COVID. Si nos podemos referir a este caso y además de cuál es el riesgo de los pacientes internados en centros médicos que se puedan contagiar. Bueno, la señora que desafortunadamente falleció salió negativa en la prueba del COVID-19 así que ese caso se descarta por esta enfermedad. En cuanto a los suministros y los insumos para limpieza esto es algo que se le entrega a todos los hospitales del país. Es una necesidad y nuestra gerencia de logística se encarga de esta distribución a diario todos los días. Y en cuanto a el riesgo de personas que estén funcionando en los hospitales hay que recordar que este virus se puede propagar en todo el país y en cualquier oportunidad de contagio entre una persona y otra. Inclusive hasta estar cerca simplemente conversando puede ser un factor de riesgo. Y por eso de nuevo las medidas de seguridad que involucran ese distanciamiento social que es un distanciamiento físico de otras personas con las cuales conversa con las cuales interactúa y todas las medidas que ya hemos anunciado y pedido a la población ejercer es la mayor defensa que tiene nuestro país. Esta batalla no la ganamos en los hospitales la ganamos afuera en su casa ahí es donde se gana esta batalla. Nos consultan de por qué si no se está recomendado el uso de mascarillas en funcionar o sea algunos funcionarios de la caja si las están usando fuera de su jornada laboral ministro. Bueno vamos a ver recordemos que ya hemos indicado anteriormente que las mascarillas para la población en general no 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 se recomiendan que en realidad es más que todo un asunto que se puede usar para la gente que ya está enferma porque en realidad para proteger el ingreso de partículas no funciona muy bien los cubrebocas normales los quirúrgicos y que en el caso por ejemplo de ciertas poblaciones que están más expuestas al virus como los trabajadores de la salud pues eventualmente incluso eso podría conferir a la población más bien una protección ahora claro pues obviamente lo que dice el doctor Macaya es sumamente importante lo que hemos hablado el distanciamiento social se hace sumamente importante y es que seguimos viendo todavía personas que están en espacios públicos muy cercanos es importante que incluso en las mismas conversaciones mantengamos una distancia de un metro y medio más para evitar justamente que eventualmente las gotitas incluso de saliva en las conversaciones pues puedan también convertirse en un transmisor del virus y esas medidas pues se mantendrán hasta que ya veamos que el comportamiento de la curva más bien empieza a decrecer y que ya en realidad tengamos un riesgo mucho menor de contagio a nivel poblacional Don Román nos preguntan si se están contemplando los hoteles para aislar a los pacientes y quién haría el pago de este tipo de servicios y cuánto es el presupuesto más o menos que se maneja Bueno este es un un proyecto que se sigue desarrollando a lo interno de la caja en cuanto a cómo podríamos usar ciertas instalaciones que podrían ser de hoteles u otro tipo de infraestructura para el aislamiento de casos positivos que son o asintomáticos o de síntomas leves es básicamente para sacarlos de un entorno familiar que no contagien al resto de la familia o que no contagien a personas en su círculo social es algo que todavía no se ha finalizado pero está avanzado el análisis de esta de esta estrategia de aislamiento de personas que ya son confirmadas y estamos en un estado de proyección de demanda tendremos que entrar a una a una a una evaluación región por región en el país de cuáles son cuál es la infraestructura que existe en cada región del país que se podría utilizar y el costo que implicaría utilizarla así que no no tengo un dato de cuánto costaría en este momento pero ante una emergencia nacional tenemos que buscar medidas extraordinarias don Daniel nos preguntan medios regionales el trabajo que hacemos para evitar que alguna persona contagiada en área metropolitana no viaje a zonas rurales y un poco el trámite que se hace con el aislamiento si recordemos que desde que empezó esto en finales de enero ahora que activamos todo el sistema de vigilancia establecimos la figura del aislamiento dentro de lo que es el manejo del COVID-19 y de la cuarentena la cuarentena se usa para las personas que tienen la posibilidad alta por el nexo epidemiológico de desarrollar síntomas en los siguientes 14 días y ahí pues se ha indicado ya incluso por misma orden sanitaria que esas personas tienen que cumplir con esos 14 días si desarrollan síntomas inmediatamente pasan a ser un caso sospechoso se le toma la muestra y le sale confirmado pues con más razón se le continuará el aislamiento por los mínimo otros 14 días a partir de ese momento o hasta que tenga dos pruebas consecutivas negativas en una diferencia de 24 horas todo paciente que tenga síntomas nexo epidemiológico o en este caso ya que incluso por un criterio clínico muy sugestivo indica que es sospechoso se le mantiene en un aislamiento que es con un seguimiento puede ser un aislamiento en la mayoría de los casos es a nivel domiciliar con un seguimiento cercano día a día incluso varias veces al día por parte del ministerio de salud para garantizar que se está cumpliendo recordemos que eso se hace bajo la figura de una orden sanitaria que es un documento de orden legal en donde ya se le hace casi que es una obligación es una obligación para la persona de cumplir con el periodo de cuarentena o aislamiento como le digo en caso que tenga síntomas lo que se maneja es el aislamiento en caso que no tenga síntomas pero tenga ese nexo fuerte por prevención se maneja el término de cuarentena Don Román nos preguntan si yo no soy asegurado puedo acudir igual a los servicios ante el COVID si ya hemos reiterado una y otra vez que esto es una emergencia nacional si alguien se presenta con síntomas que son consistentes con COVID-19 va a ser atendido y si sale positivo va a ser atendido igual aquí vamos a hacer distinción entre asegurados y no asegurados porque es un tema de salud pública hay un interés nacional que priva sobre el estatus de aseguramiento en esta emergencia Ministro si podemos explicar en detalle que es la transmisión comunitaria y por qué decimos que no se ha evidenciado en Costa Rica cuántos pacientes estarían ya en línea de recuperación y por qué no se incluye a las personas con discapacidad como población en riesgo bueno ya sabemos que muchas de las personas con discapacidad pueden tener factores de riesgo asociados como hipertensión como enfermedades como enfermedades crónicas algunos con cáncer ya hemos indicado que el estudio estadístico más importante que tiene un seguimiento de más de 45 mil personas que justamente nos permite extraer cuáles son los factores de riesgo que nos dicen que una persona puede tener más oportunidades de enfermar gravemente justamente lo que hablábamos las personas con situaciones especiales que tienen factores de riesgo asociados pues obviamente también están dentro del grupo de riesgo y eso ya están contemplados dentro de los diferentes lineamientos que se han estado emitiendo con respecto a ¿cuál era la otra pregunta? disculpa ¿cuáles son los pacientes? ¿cuántos pacientes tenemos en línea de recuperación? sí, allá lo he indicado ahora que hice la lectura tenemos ocho personas que están siendo sometidas a exámenes para verificar si ya no están transmitiendo el virus y eso pues dependiendo de las pruebas así será necesario ya dijimos que se ocupan dos pruebas con una diferencia de 24 horas entre una y otra y que las dos sean negativas para ya dar de recuperado a ese paciente y si esa condición de dos pruebas con esa diferencia no se cumple pues tendremos que estar haciendo más pruebas al respecto y en esa línea ministro ¿cuál es la proporción de cobertura de pruebas diarias que se tiene entre caja e inciensa? ¿cuál es la capacidad máxima de pruebas que tenemos? ¿y cuánto tiempo usualmente transcurre entre que se realiza la prueba y se le da el diagnóstico a la persona? sí, el tiempo que transcurre no sobrepasa generalmente los 24 horas hay algunos casos en que hemos tenido algún asunto un poco más allá recordemos también que entre más alejada sea la toma de muestra de la gran área metropolitana pues también van a haber un asunto de transporte y que eso pues se hace difícil en realidad enviar un vehículo exclusivo para una sola muestra entonces también tiene que haber cierto acopio de muestras y eso pues puede llevar a tiempos un poco mayores pero en realidad a lo que es inciensa y en la misma caja los resultados no han sobrepasado en su gran mayoría las 24 horas para estar disponibles y la capacidad pues en realidad ya lo hemos indicado se va aumentando constantemente la capacidad inciensa ha estado manejando su capacidad que incluso sobrepasado las 150 pruebas por día la caja ha tenido también una capacidad similar porque recordemos que incluso tiene más centros hospitalarios funcionando y de ser necesario lo hemos indicado vamos viendo el comportamiento vamos a habilitar otros establecimientos ya de por sí estamos haciendo el esfuerzo como país porque sabemos que tener la prueba lo más también desconcentrada posible se hace sumamente necesario para captar todos los casos posibles y en eso estamos trabajando ya la caja está haciendo sus gestiones para tener la prueba incluso en posiblemente bueno no voy a decir exactamente cuántos hospitales pero sí en muchos hospitales que están fuera de la GAM y que tengamos todas las pruebas necesarias ya también incluso la OPS OMS está haciendo también una posibilidad de una compra importante de reactivos más bien de gestionar una compra a un precio reducido para Costa Rica y estamos también haciendo las gestiones para tener acceso a esa prueba Ministro no nos referimos a qué es exactamente transmisión comunitaria transmisión comunitaria significa cuando ya hay transmisión de persona a persona y la misma no se logra confinar en el sentido de identificar dónde está esa transmisión y cuál es el origen de esa transmisión y hacer los aislamientos respectivos ya hemos indicado que la transmisión comunitaria puede haber incluso una transmisión silenciosa en donde no se haya detectado en el sentido de que hay personas que no teniendo síntomas aún así pueden transmitir la enfermedad o que hay personas que tengan síntomas muy leves que no necesariamente incluso se catalogan como un cuadro sospechoso y puede haber eventualmente transmisión comunitaria nosotros hemos hecho todo lo que hemos encontrado y que se ha captado como caso se ha hecho todo el seguimiento y todo el levantamiento de los contactos cercanos para poder hacer los aislamientos o cuarentenas correspondientes igual lo que hemos visto de los pacientes que han ingresado a la unidad de cuidados intensivos que son pacientes graves con COVID-19 hemos logrado identificar dónde ha sido el origen de esos pacientes y eso también nos indica que no ha habido en realidad una transmisión comunitaria eventual detectada que sea amplificada y seguimos todos los días tratando de evidenciar eso pero eso es una condición que igual después es un virus muy transmisible y puede haber en algún momento transmisión comunitaria sobre todo cuando no hay distanciamiento social cuando no seguimos las medidas de higiene y cuando no hacemos caso a las órdenes sanitarias porque lamentablemente en esto hemos estado haciendo todo lo posible para darle seguimiento cercano a todas las personas pero eso yo también llamo a que por qué tiene que haber una orden sanitaria para que la persona cumpla con su aislamiento con su cuarentena o sea como indicamos anteriormente es una situación de riesgo que estamos protegiendo al resto de la población puede ser que esa persona incluso empeore su cuadro y requiera una unidad de cuidados intensivos o contagie a más personas así que también aquí apelamos a la responsabilidad individual y social de cada persona porque aquí no estamos tratando con niños que no entienden justamente de lo que está ocurriendo son personas adultas que se les ha explicado de qué se trata esto así que ocupamos esa colaboración en distanciamiento social en medidas de higiene y obviamente también en el cumplimiento de las medidas sanitarias que se dicten y que como por ejemplo hemos ya visto con lo de la restricción vehicular nocturna que también es una medida sanitaria y con otras que hemos estado dictando anteriormente Don Román nos consultan ¿cuántos casos significaría un desborde de la capacidad de nuestro sistema de salud? Bueno es que esa pregunta depende de factores de cuántos se complican hemos estado en conversaciones con las autoridades sanitarias de China para aprender de la experiencia china en esto y aprender a manejar los pacientes que son de síntomas leves para que no evolucionen a síntomas severos en la medida que mantengamos más pacientes en síntomas leves obviamente vamos a tener mucho más capacidad de respuesta como institución a que si muchos de ellos evolucionan a síntomas severos y eso tiene factores de riesgo con con todo lo que ya hemos hablado de hipertensión de diabetes de asma de cáncer entonces es una respuesta difícil de responder pero si hay algo más general que podemos volver a afirmar si el crecimiento de casos es exponencial no hay recursos que sean suficientes en ningún sistema de salud del mundo no hay recursos suficientes inclusive entre sistemas que tienen mucho más recursos a uno con menos recursos si el crecimiento de casos es exponencial lo que se gana el sistema más fuerte es unos días o semanas más antes de que ese también esté saturado y por eso es lo que dije anteriormente a pesar de todo el esfuerzo que está haciendo la caja que estamos reconvirtiendo hospitales enteros el cenare a atender la emergencia de manera exclusiva que estamos comprando equipo sumamente costoso ya hemos comprado más de 200 casi 250 es más 251 para ser precisos ventiladores cada uno de esos ventiladores cuesta más o menos 35 mil dólares hemos comprado máquinas equipos muy complejos como ECMO 4 que solo esa compra fue prácticamente un millón de dólares toda esa inversión no le gana a la disciplina de los costarricenses o sea entre más disciplinados seamos todos los costarricenses todos los que vivimos en este país en ese distanciamiento social en ese aislamiento y como dice el señor ministro no esperar una regañada o a que nos dicten algo por ley hagámoslo porque es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer por nuestra salud y la de nuestra familia y la de nuestros adultos mayores entonces esto no se gana en los hospitales se gana en la casa haciendo caso tal vez va un poco en contra de nuestra idiosincrasia costarricense de que todos somos igualados y no lo veamos como hacer caso como hacer lo correcto somos una población muy educada y se dan las consecuencias de no practicar esas medidas de higiene de distanciamiento social y eso es lo que tiene el mayor efecto en nuestra capacidad como institución como caja de responder a esta crisis es importante aclarar que el distanciamiento social que estamos hablando en realidad es un distanciamiento primeramente físico a la hora de no estar cerca de mantener esa distancia de 1.5 metros o más en una conversación o de no saludarnos con la mano o de abrazo o todas las medidas que hemos dejado si estamos haciendo una fila en un lugar para ser atendidos porque no hay otra posibilidad recordemos que en este momento tenemos que buscar cómo hacer los trámites virtualmente o que alguien con que no tenga factores de riesgo nos ayude a hacerlos pero no es el distanciamiento social que hablamos es principalmente físico es distanciarnos también físicamente porque justamente la enfermedad se transmite por las gotitas de saliva que mayoritariamente van en estornuros y todos pero también incluso puede ser a través de una conversación disculpamos a don Renato que tiene que continuar con su agenda ministro Salas nos hacen varias consultas sobre las proyecciones si proyectamos cuál es la cantidad aproximada de costarricenses o de población en Costa Rica que se va a ver afectada por el COVID cómo vemos la curva el comportamiento que está teniendo en este momento y cuál es el análisis que se hace experto de esta curva en este momento cuáles son las fases de la enfermedad y las etapas de contagio de la enfermedad y por último quién lo acompaña usted en la toma de decisiones ante la emergencia que estamos viviendo son muchas preguntas a veces me las vas diciendo una por una porque no las puedo detener todas con respecto a quién acompaña las decisiones es todo el equipo de gobierno o sea aquí nos hemos unido todos desde la parte económica la parte social la parte salud directamente la parte de emergencias y todos los demás compañeros en realidad es un análisis y dependiendo de cómo vayamos viendo el perfil y las necesidades de tomar acciones así vamos incorporando diferentes miembros del equipo de gobierno y en eso pues también yo agradezco porque se han sumado mucho la empresa privada y organizaciones no gubernamentales que han puesto sus servicios su aporte su esfuerzo para hacer teletrabajo sus insumos su conocimiento para incluso desarrollar por ejemplo respiradores internamente haciendo el esfuerzo las mismas cubrebocas para el personal de salud principalmente pero en esto ha sido una unión muy importante y claro que las decisiones se valoran y se tamizan todos los días bajo el liderazgo también del señor presidente de Mente de la República que es el que al final pues es el que organiza los demás equipos de trabajo para poder tomar las decisiones y con respecto a las proyecciones y servicios de contagio sí recordemos que bueno en esto es difícil porque hacer una proyección y manejarla con un grado alto de certeza porque es una enfermedad relativamente nueva no hemos tenido experiencia en pandemia desde el nuevo coronavirus nosotros nos basamos mucho y sobre todo estamos previniendo para no tener los escenarios que han tenido Italia o España o que incluso se están ya pues viendo y se realizando en New York por ejemplo pero lo que sí es cierto es que se ha dicho que puede enfermar entre un 20 a un 60% de la población durante todo el fenómeno van a quedar algunos que posiblemente no se van a detectar como enfermos porque van a ser personas asintomáticas y algunos pocos van a quedar como susceptibles pero en realidad un porcentaje muy importante de la población se va a enfermar eso ya lo hemos dicho depende mucho del distanciamiento físico y social y de las medidas de higiene que aplique la población podemos hablar ya de escenarios en donde eventualmente no logremos saturar los servicios de salud y podamos darle esa oportunidad a las personas que enferman gravemente de contar con su asistencia en unidades de cuidados intensivos o si no hay una respuesta adecuada de la población sí podemos tener un escenario en donde haya una saturación de esos servicios y que como lo ha dicho el doctor Macaya no hay sistema de salud no existe en el mundo ni en este planeta completo no existe ningún sistema de salud que pueda en un crecimiento exponencial donde la población no hace caso donde la población sigue conglomerándose donde no hay respeto de distanciamiento físico en las filas en donde vamos a tener ese escenario lamentable de saturación de servicios que otra no tenemos consultas sobre el manejo de la información la seguridad y la confidencialidad con que se maneja la información que se está mapeando desde el ministerio de salud y también nos hacen la misma consulta sobre el manejo de la información que está en el edus don román pantallazos o fotos de esa información que se está compartiendo entonces tal vez si recibimos una afirmación por cada uno yo sí he llamado en todo momento a la responsabilidad que tenemos todos los funcionarios de salud y funcionarios públicos en realidad del respeto a la confidencialidad de los pacientes y de la información nosotros dentro de los sistemas que tenemos tenemos justamente sistemas que manejan esa confidencialidad mismo en los logros del otro marco ya se puede referir al edus pero siempre llamamos porque una foto que pueda tomarse de una pantalla que cualquiera lo puede hacer y en ese sentido sobre todo y lo hemos visto anteriormente cuando se han circulado informaciones de pacientes llamamos siempre a esa ética y profesionalismo de todos los que trabajamos en el sector salud o en el gobierno para que nos comportemos a la altura estamos manejando una corta de información al mediodía un poquito después donde damos la información oficial todo lo que es información confidencial se maneja de la forma más segura posible pero siempre llamamos a esos profesionales esos técnicos esa gente que trabaja en los diferentes niveles de atención en el país y a nivel del ministerio de salud que hagamos siempre ese manejo respetuoso confidencial y con toda la seriedad que se requiere porque son al final pacientes y todos podemos eventualmente ser pacientes y estoy seguro que todos queremos que se maneje la información de la forma más respetuosa y confidencial posible si somos vigilantes sobre el uso de la información del edus y en los casos que se presenten donde haya un uso adecuado ya sea filtración de información un pantallazo una foto que se pueda comprobar obviamente con el debido proceso se aplicará lo que en la ley corresponde que va desde sanciones disciplinarias hasta despido vamos a ir finalizando con una serie de preguntas cortas identificaron a la empresa que transportaba turistas ayer a la basílica bueno eso lo manejo el ministerio de seguridad y ya no está el ministro pero si sé que se hizo la intervención en su momento en las calles de nuestro país se ven menos personas un tránsito reducido es notorio que hay más personas que siguen la petición de quedarse en casa pero por qué entonces los números siguen subiendo ministro ya dijimos que el virus va a seguir su paso que es un virus muy contagioso y lo que la misión que tenemos todos y todas es que no avance rápidamente el virus va a seguir su paso van a haber seguiendo habiendo cada vez más casos y lo que ocupamos es que ya dijimos los casos no aumenten de 100 a por ejemplo 10 mil en una semana porque dentro de esos 10 mil va a haber un 5 un poco menos por ciento que va a requerir de una unidad de cuidados intensivos entonces lo que he venido reiterando y lo sigo informando a la población prepárense porque van a haber más casos y van a haber también más personas graves pero lo que ocupamos es con esas medidas de distanciamiento físico social y sanitarias que no nos enfermemos todos de un solo tiro porque entonces vamos a ir muchas personas eventualmente necesitar alguna unidad de cuidados intensivos y preocupamos que esté disponible esa es la misión que tenemos que es lo que ha ocurrido en Italia y en España que al final ha habido una altísima cantidad de personas infectadas en muy poquitos días o semanas y eso ha hecho que los sistemas se colapsen que no haya posibilidad y lo hemos dicho en ningún lugar del mundo va a haber esa cantidad si los casos se dan todos simultáneamente en poquitos días para que se puedan atender como tiene que ser especialmente los graves ya dijimos que la gran mayoría de la población no va a requerir ni siquiera de ninguna intervención médica va a recuperarse al cabo de dos semanas y ya no va a tener ningún problema pero si hay un porcentaje y que ese porcentaje como indicaba anteriormente puede ser muy significativo muy importante si de que va a enfermar gravemente si todos se enferman en poco tiempo por último por último ministro dos temas uno el trabajo que se está llevando con las municipalidades para el tratamiento de la población que vive en asentamientos informales y nos dicen que doña Emilia Emiliana Rivera director de CONAPAN dijo que la orden del ministerio de salud es que no se reciban nuevos ingresos en los hogares de ancianos reconoció que en el San Juan de Dios le pidió recibir a adulto mayor por abandono pero que no lo pudo atender que vamos a hacer con las personas adultas mayores abandonadas en hospitales ya todo eso volvemos reiterado hay una mesa de trabajo específica que está viendo el tema de protección social y que en esa mesa está el CONAPAN está AGECO están los incluso se articula con ANAI que es la Asociación Nacional de Intendencias y Alcaldías también está la Unión de Gobiernos Locales y está el IFAM velando porque todas esas redes de apoyo y atención al adulto mayor funcionen de la forma más oportuna ya indicamos y seguimos diciendo los adultos mayores tienen que ser protegidos de una forma sobrenatural en el sentido de lo que siempre hacemos tenemos que ir más allá y disminuir las visitas a ellos que es más como dijimos más mensajes de texto más llamadas más videollamadas menos contacto físico o más bien que no haya contacto físico porque ellos son la población más vulnerable de todas las poblaciones y lo de asentamientos formales y también el trabajo con los alcaldes y su mensaje final ministro sí también con asentamientos de este tipo ya se ha estado trabajando con la comisión nacional de emergencias y ahí también se ha incorporado el MIBA y otras instituciones que tienen que ver con este tema y se ha estado tratando de hacer cómo intervenir en caso de que haya casos positivos o sospechosos pero en realidad es un escenario que no es tan fácil de manejar sabemos que por las características que tienen este tipo de asentamientos se hace complejo pero sí se ha estado abordando desde la misma comisión nacional de emergencias de ese tema y el mensaje final en realidad aquí es todo de verdad responsabilicémonos no esperemos a que el sistema de salud actúe por nosotros tenemos aquí una cota y yo le pongo también como ciudadano enorme que podemos hacer para prevenir y para evitar las cadenas de contagio de forma masificada de forma intensa aquí no podemos ya lo he dicho no podemos tener un policía sanitario detrás de cada persona para asegurarnos de que mantenga el distanciamiento físico de que se lave las manos antes de tocarse la cara de que no vaya a lugares públicos si no es necesario de que protejamos a los adultos mayores de que no estemos con ese contacto físico por las siguientes semanas de todas las medidas que ya se han venido hablando de la desinfección de las superficies de cumplir con las órdenes sanitarias eso no podemos simplemente no se puede tener un policía sanitario para que esté detrás de cada persona haciendo lo que tenga que hacer aquí seamos muy responsables y yo aquí apelo de verdad a que somos un país que nos distingue que hemos hecho grandes cosas en el pasado y estoy seguro que las haremos en el futuro con unión con fuerza con solidaridad y aquí si no nos unimos esto no va a funcionar como ocupamos y yo sé y lo he visto la respuesta que se está generando de gente que está cada vez haciendo ya más atención a los llamados que hemos estado haciendo porque estamos en un momento donde ese hacer caso a las acciones que no nos sintamos de verdad que somos los vivazos que podemos hacer lo que queramos estamos en el justo momento en donde podemos hacer que el escenario sea con una curva que nos permita manejar administradamente los pacientes graves o un escenario en donde se nos va a salir de control y ya va a ser muy tarde cuando ya la gente diga uy por qué si el ministro si de salud o el presidente o el gobierno nos llamó la atención y no hicimos caso porque es que no lo hicimos en su momento no es cuando ya tengamos un montón de gente en la unidad de cuidados intensivos el momento de empezar a actuar y reaccionar es justo ahora estamos en las semanas que podemos decidir el destino del COVID-19 en Costa Rica y yo sigo llamando y sigo apelando a ese sentido de solidaridad de sentirnos como un solo país que al final es una enfermedad transmisible y que va a seguir su paso pero preocupamos que podamos administrar los tiempos de atención de los casos graves y eso solamente podemos hacerlo con el apoyo de todas y todos ustedes de esta forma vamos por concluida la conferencia del día de hoy nos encontramos mañana otra vez a las 12 y 30 buenas tardes